Ay papá Es fuerza de acerbo Es fuerza de acerbo Ay hermanos míos Necesito más tu presencia Cualquier lucha sin prueba Que llegue en tu vida Jehová tu Dios Este era tu trato Hermanas mías Aleluya, 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 aleluya Cualquier lucha sin prueba Que llegue en tu vida Papi que chulo Jehová tu Dios Gracias por tu presencia Estar a tu lado Esfuerza de acerbo Esfuerza de acerbo Esfuerza de acerbo Cualquier lucha sin prueba Que llegue en tu vida Ay Señor Ay Señor Ay Señor Ay Señor Ay Señor Esfuerza de acerbo Esfuerza de acerbo Esfuerza de acerbo Esfuerza de acerbo Hermanos míos Hermanos míos Necesito más tu presencia Cualquier lucha sin prueba Que llegue en tu vida Ortró 包括 Amor 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 Estar a tu lado Amor Amor Hermanas mías Aleluya, 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 aleluya Cualquier lucha sin pruebas que llegue en tu vida Papi que chulo Pio va tu Dios Gracias por tu bendición Estará a tu lado Esfuérzate Esfuérzate el cielo, esfuérzate el cielo Cualquier lucha sin pruebas que llegue en tu vida Cualquier lucha sin pruebas que llegue en tu vida Cualquier lucha sin pruebas que llegue en tu vida A tu Mi vida se confía en Dios Mi vida se confía en Dios Gracias 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 Escúcheme el sol, recibe mi alabanza, aleluya